¿Cómo te ves madara para este verso? Tengo la ascensión pesada ¡Al fin! ¡Al fin! Pum, 8 a 0 Se estaban reconectando Ah, y en poche empezamos Este es el peor de este paréntesis Vamos gente, no voy a leer tanto Me aviso Arrumpa los huevos Están todos de... No pasó nadie, están todos en Camper Están bulliando, uno salió de base recién Están reconectando ¿Literal no? Marrón Marrón uno Estás bulliando Marrón uno solo, marrón uno Estás bulliando en la puertita ¿Qué onda? Estás bulliando en la puertita Izquierda no pasa ninguno, ¿no? Yo estoy re duro acá No, izquierda no No, no, no Está marrón nomás Me tumbó uno primero Pará amigo Tumba hacia izquierda Si podés A ver lo que me está bulliando Mira ahí Si está bulliando Y si el de la madera se abre Ojo El de la madera se abre Puso uno de L a la Camper Está bulliando a mí No, está bulliando a mí Está afuera, está en la parte de atrás De madera, puedo saltarle Está adentro 81 Ah, entonces no Voy a morir No, no se está sumando Tienes que salir ¿Ya está? ¿Estás bulliando a mí? ¿Estás bulliando a mí? Le ganó caso ¿Pero igual ya como vos? No, te voy a ir ahí Luchaco No, estoy cansado Pasaron para la madera Voy a intentar correrte de izquierda Chaleco Un chaleco Un chaleco ¡Ah, el chaleco! Fuéame Caldó uno en la cama Si quería para... Caldó otro Tuo acá izquierda, fuéame Uno izquierdo, doy izquierdo Doy izquierdo Me voy a ir a mi fuera Mira, sale, mira ¿Cuál tiene la derecha? ¿Alguien la derecha? Espérame la casa, zapo Si, si, estoy jugando acá Está acá en izquierdo ya ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me puso Te echaré, no puedo matar a tu pecho, hermano Estaba salto ¿Está jugando, Yaco? No, paré ¿Está jugando, Yaco? El equipo Sí, sí, sí ¡Mueve el pecho! 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 No, lo que rey, que asco Muchachos, este versus ya saben como es así, ¿no? Ya, tu yo me equipé un chilito, desapareció y un chaleco Salió el chat Medio Hacen puros pasos botas Estos están solos los acá, gatos Los otros están afuera ¿Cuál es este que está marcando aquí? ¿Está peo también? ¡Que cruce! ¡Ahí nos cerró acá! ¡Están todos! ¡Están todos! ¡Ahí nos cerró acá! ¡Mueve el pecho! ¡Mueve el pecho! ¡Mueve el pecho! Tira acá afuera ¡ ¡Que se ron! Están en el medio, están en el medio. ¡No, cara de merga! Si, para saltar arriba del pibito aquí. ¡Quierate ahí! ¿Puede contártame? Que salte. Pepeche. ¡Rata! Me quito. Está solo el tambien. Ahí uno tirando puño, ahí uno tirando puño, con ustedes solos. Está solos. Está de arriba de todos los manos, ten cuidado. Arriba el azul. Sente para luego esta, a ver si fue tu buen. Ah, se puso hielo. Son tres acá. Son cuatro, Tommy, son cuatro, son cuatro. Son cuatro, creo. ¿Quién o no hay hielo? ¿Moriste? No, 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 no. Ahí uno en la puerta. Tomó uno, me dio, tomó uno, me dio, tomó uno, me dio, tomó uno, me dio, tomó los dos ahí, me dio. ¿Te acusó no? Hay uno acá atrás, no. Tomé, tomé de atrás, 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 tomé de atrás. Se ve el pecho. Un tiro, bote. Un tiro. Un tiro. Un tiro. Está abajo? No, está arriba, está arriba, está ahí. Está ahí, está ahí, justo ahí. Marquenlo, va a tener que ser el hinchón. Tomé, tomé, tomé. ¿De derecha? Está marcado un drag. Había uno izquierdo, tened cuidado, izquierdo abajo. Tenemos un paso. Tienes paso. O medio o izquierdo abajo. No, no. A ver si tengo paso acá. No, 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 no. Tiene paso, Madre. Tiene paso, Madre. Hola, Bubo Santo. Hay posibilidad para mí. Hay uno dentro, uno dentro, uno dentro, uno dentro. La casa. Casa roja, sí. Gil, está solo, está solo. Cómalo. Tengo paso, tengo paso conmigo. Oh, son dos, Gil. Todo rojo, ¿no? Hay uno dentro. Hay uno dentro. Tengo uno vivo. Tengo un tiro conmigo. Bajón. 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 Buena madre. Hay uno acá arriba, Gil. Matémoslo, matémoslo. Ahí subió, subió. Me había hecho. Izquierda, gato. Son dos izquierdas. Dos izquierdas. Dos izquierdas. Azul lo curaron, ¿no? Sí, lo curaron. Sí, lo curaron. Acá debajo, en el baño, Gil. No salíamos, gato. No salíamos. De peor, se nos escapó mal. Saltó, saltó. No salió, tengo otro. Es de izquierdas, estamos librotecados. Es al lado. Tengo un tiro. Tengo otro. Tengo otro. Estás montado. No escuché ningún BAM. Tengo otro. No pudo. Se me va a regalar el chabón Me van a rushar acá, me están rushando los dos No puedes romper juguetas, si hijo de puta Tomo una acá, me dio Otro me dio Vamos a dar un defecto Un tiro medio, dos vinte, dos vinte Me caí, me caí Me robaron la kill Me robaron la kill Se llevó las dos pilas a un tiro, la basura Vamos, vamos En base, para ahí, para ahí Eso, por ahí Por medio, por medio Los cortes del repueblo Pared Hay uno abajo Tomo el abajo Empiezo Tiene todas las zonas ahí Es hora del show, es hora del show Salto uno, salto uno Baja uno, baja uno Dos vinte, dos vinte, a la izquierda Vas a juntar uno acá a la derecha Me dio, me dio No le da problema 151 Uff No tengo cuanto a suyo, todavía Pero el tema de yo no Un tiro a la derecha 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 Ahí suna el techo Boztardo Aca a la derecha A la derecha, sapo Un tiro? Tan un tiro Uh... Tomo pie Heㅋㅋㅋㅋ Areeg ami donde cerró encargue Un tiro a ese 2 20 Que le pico a ese schabon Y No cae AEE! Me remataron a Miquel, son unas ratas, son unas larvas Cómo puedes! Me puse a curar el Coso Mientras estuve peleando, Rata No, 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 no Eeej, diadmica como se le apunto Está re chichiteado De yo, mira si ¡Se está apuntando el piso! Naa! ¡Me lo roba' allá colega tonto ogita! ¡Está reviviendo gil! ¡Estoy reviviendo! ¿Sí? No sobre 0 No hay un asfalto No hay un asfalto No hay un asfalto Péguenle 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 en medio No te veo, no te veo No te veo, no te veo ¿Tienen a uno? Ahí los veo Son dos en el stage No, no, no No hay, no hay No hay Cuatro, cuatro No hay Los dos separan No hay Mato, mato, mato Ahí uno arriba de este Arriba de este Arriba de este Estuvo re bugueado Ahí, Santo, coqueto Un pecho Porra la ventana Corretas, trastornado, no me lo cuesta. Ah, se acabó todo. Si, 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 te dije, si, si, si. Ninguno subió al techo, súbalé. ¿Son tres? Si, son dos de arriba. De hecho, son dos de arriba. Me está cuidando, mira a mí, los tres. Hay los full derecha. Cuidado. Si, si, si. Gato, me está aclarando a mi, los de arriba. ¿Por qué no suben y no matan, Gil? Los dos arriba me están aclarando, mira. No, no, me puso por ahí. ¿Viste? Borr, dios. 41. Dos pechos, dos pechos. Venga. Dex. No se olviden que hay uno derecha todavía. ¿Cuál de full derecha? Lo quiero, yo, lo quiero. ¿Tú uno bajito acá? No, madre, acá sí es. ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! Hay uno full derecha. Antes de la casa hay dos. Allá full. ¿El de derecha? El de derecha, el de derecha. Full izquierda, full izquierda. Abajo de la casa, abajo de la casa. Me pido todo pecho el derecha. Me pido 100. Están rompiendo por ahí derecha. Tengo más pecho. Tengo más pecho. Tengo más pecho. Tengo más pecho, Tengo más pecho. El baño, el baño, baño. Un tiro, otro. Un tiro, otro. Tengo dos o tres acá adentro. No, 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 no. ¿Qué tal? Dex, Dex. ¿Qué cuento? 40. El de izquierda está avanzando. El de izquierda está avanzando, Santos, Santos. Tiro medio, tiro medio. Dos, vengues. Al de izquierda, otro chumar. No, me sprintizaron otra vez. Tiro, Santos. Tiro, tiro. Le pegué, menos, menos, cien de vida. Tengo más penada. Está dentro, creo, está dentro. ¡Ah, este pecho! Chavón. Me cae, Santos. Santos. Hay uno, reviví adentro. Al salta. Me voy a curar Me pego de la espalda 40 Va a querer curar mi tiro Salta acá Creo que va a estar en medio el último No va a ganar la zona Queda acá que salto Marini Acá eh Pasaron a la derecha Se pasaron a la derecha de nuestra Hay uno por acá solo Ah si, está acá Hay uno acá solo afuera Hay uno acá solo afuera Acá está el hielo Venga, 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 está todo el hielo Tengo uno acá al frente Me está pegando Tengo uno acá al frente ¿En qué parte llego? Está en este pared, estoy solo Sí, lo vi, lo vi Tengo, toma acá ¿Estás haciendo por atrás? Toma, toma Se mané, se fue a este Se fue a este Se fue a este Se fue a este Me lo hiciste sin cuenta conmigo Está un tiro, está un tiro, está un tiro Está un tiro, está un tiro ¡Goguita me tienes cansado curando a este hermano! ¡Vamos! ¡Goguita! ¡Goguita me encanta! ¡Goguita me encanta! ¡Goguita me encanta! Tenemos tres acá, ahora ¡Vamos a la izquierda! Medio. Acá, eh. Lo hicieron para el semi. Cuidado, compó. Cuidado, compó. Hay uno parando, mira en base. Hay uno por la izquierda. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen. Estamos dos manos acá, todos lados. Si jueguen, tranquilos. Vamos al local de la base. Estamos todos. Entró, entró, entró. Son dos izquierdas, son dos izquierdas. Ven acá, ven acá. Me nací en el otro. Me nací en el otro. Arrematá, madre, a la concha. Arrematá. Estaba adentro, estaba adentro, compadre. Tengo que derrullar yo, gato, para ganar. Rompo por ahí base, rompo por ahí base. Buscamos, buscamos. No, no, no. Hay una acá, hay una acá, hay una acá en medio, una acá en medio. Te vas por medio. Toma ahí, toma el de medio. Salto, salto. Los dos en medio, le rompí el pecho los dos en medio. ¿Se puede enterar tío ahí? Chaco, estamos al lado, Chaco. Estamos al lado, Chaco. Tengo dos acá, tengo dos acá. Sí, pero escúchenme. Cuando les hablo, por favor. ¿Qué pasa? No, 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 no. Estás solo, chaco. Estás solo. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos con ustedes. Tengo dos con ustedes. Están en Wukong. Están en Wukong, aquí. Están en Wukong. Están en Wukong. Están en Wukong. Están en Wukong. Atrás, atrás, atrás. Están acá cerrados. Con la mi kill, boludo. Está de pecho. Por la derecha. Tenemos paso, tenemos paso. Pará, freaser, pará, freaser. ¿Dónde vas? Vamos a bajar ahí. Uno que se arroja. Qué lindo había sido que no hubiese bajado. Se ve la putrida que se le venía. Uno con Wukong, uno con Wukong. Tomate, tomate, tomate. Me remato, me remato. Está solo abajo, está solo abajo. Ahí sube con Wukong. Sube con Wukong derecha. Tranquilo. Buena. Queda nomás derecha, queda nomás derecha. Derecha aún. Atrás aún. Me saltó uno. Un otro. Toma el de arriba. No, un tiro, Wukong. Escalé al tiro. Un Wukong. No, no, lo del agua es increíble, inhumano. Pensé que era uno de nosotros. Quise curar, gato. Pasó a la izquierda, pasó a la izquierda. Estoy atento, estoy bien. Pasó a la izquierda. Capaz va a querer saltar a la izquierda. Está quedando bien, en serio. Gato, a la izquierda va a tener que salir. Acuérdense. No lo veo. Ahí está ahí, vete. Tape, tape, tape. Son dos, son dos, son dos. Tape, 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 tape. Atento a izquierda, atento a izquierda. Salto, salto. Mira para que le pongan a nuestro hilo izquierda. Sí, de piola, gato. Morían dos en la izquierda. Va a tener que saltar del techo. Tengo 100. Toma, toma, toma. La mató, la mató a la izquierda. Vamos a trabajar. Tenemos una, gato, tenemos una acá. Toma, toma otra. Madre, madre. No hay pena. Voy a apurar. Buena, papu. Ya con esa solo lo vimos nosotros, gato. Porque el equipo no tiene neurona. Qué locura, hermano. ¿Qué? Era ponerle un gato. Ponían los dos encerrados. Qué locura iba a ser. Ponían los dos personas, literal. A mí no me daba para poner el hielo en la derecha. Siempre tiene una disculpa, bombada increíble. Siempre tiene una disculpa, hermano. ¡Dios mío! Falta el berretín del Fran, va a cerrar el video. Falta tu berretín. Suscríbete Salta personas con ella, que muestrangas스. Suscríbete Gracias.